Música Música Ya pues mueve que tengo que llegar a la casa Mueve que tengo clases Mueve que tengo que cocinar 20, 30, 40, 50 60, 70, 80, 90 96, 97, 98 99, ay vaca falta un dólar Falta un dólar Has de tener botadito por ahí un dólar Que no tengo te digo Ay no, ay que hora es Van a ser las 3 Madre Que vas a hacer, que vas a hacer Rápido de dos en dos Oye, muévete Pero si solamente falta un dólar Que vas a almorzar, que dos por uno Que dos por uno que me viste carepita Cada cual paga lo suyo, avanza rápido Mueve, mueve, mueve Tu aprieta Música Yo sé que solo he sido un vagabundo Un sinvergüenza, un perrimundo Una bala perdida Una hoja caída Como cartas tus sorpresas En la mesa Son pequeños milagros Cotidianos Encuentro que aún a las estrellas Sé que todas ellas Son flores que en el cielo Crecen para mí Y así vas anterriendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo Debes ser así Debes ser así Debes ser así Eh, eh, eh ¿Cómo está? Abogado, sí, sí, éste Aquí, todo bien Sí, gracias Audín No, 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 mire lo que pasa es que yo llamaba para ¿En serio? Ya pasó por ahí Y filmó los papeles Y... ¿Cómo va? ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Tu papá! ¡Toma! Pide otro, pide otro Ya, tranquilo, sí, abogado, no se preocupe, ya se me pasó Oiga, una pequeña pregunta ¿Con qué teléfono es que usted fue el que descubrió a su mujer que lo estaba engañando con otro hombre? O sea que tú crees que cuando regrese de viaje no va a buscar al novio ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido? ¿No lo va a reconocer? Se está pudriendo el amor, que no tiene documentos ¿Tú crees que lo va a reconocer ahí? ¿Y si lo llama? Botamos el celular ¿Y si lo va a buscar a la casa? ¿Qué pasa? Va a timbrar, va a timbrar y nadie la va a abrir y ya está Y si tiene llaves Eso es imposible ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves O sea que no, puede tener duplicada ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Olvíos, voy a cargar el celular Yo tengo las llaves Ya, aquí están todas Yo tengo las llaves Está ocurriendo una idioticísima, Juan Carlos Yo tengo las llaves ¡Toma, sojudita! Mi nina chiquita Mi princesita linda Deja ahí tu mensaje Después, después del tono Y ya No puedo, no te contesto No puedo, no te contesto Juanqui Te he llamado más de mil veces Se trata de tu hermana Dime tú la hora, el lugar para vernos Yo conozco un sauna muy bonito Olvida lo último que te dije Mueve, mueve, mueve Ahora porque estoy en una urgencia Pero estoy ruidiendo plantitas Para ponerme chichi Mueve, mueve Pero abre la puerta Abre la puerta Mueve, ¿qué? Fuimos Y que ustedes se barajan Porque esto está cerrado ¿Cuál es la que le da? Baraja, baraja, baraja de aquí Y no te me descifres Mírame bonito Mírame bonito Hasta luego ¿Dónde crees que vas? Vienes a joder y ahora te la sacas No, mi amor Es que me siento mal Tú, vaquita Entrégate al señor Ay, ve Déjate hablar tanta estupidez Ay, ¿qué hora es? Ya van a ser las cinco Ay, es que yo pierdo la noción del tiempo Cuando me pongo a camellar ¿No te ha pasado? ¡Tu madre! Ay, ay, ay ¿Dónde crees que te vas? Bueno, ya Habla rápido ¿En qué nos vamos? ¿Tu carro? No aparece ¿Y en qué te viniste? Un amigo me trajo ¿Estás saliendo con alguien? ¿Le estás regalando cosas caras a alguien? ¿Qué te importa, carajo? Y piensa cómo nos vamos a ir ¿Tienes por el taxi? No tengo ¿Y tú? ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Qué rápido, mijo! ¡Mi amor! ¡Negrito bello! ¡Hola, mi cielo! ¡Ay, hola, amor mío! ¿Cómo? Este, ya fui donde el abogado y firmé todito ¡Ah, sí, todito! Pero hace rato que saliste de la oficina del abogado, ¿no? Eh, pues sí Lo que pasa es que salí a tomar el té con una amiga ¿Qué amiga? Ay, Manolo, por favor, no me des que te vas a poner idiota de nuevo No Soy mi cosita de moja, no Lo que pasa es que yo siempre te cuido Perdóname por ser así Es que mis antiguos ancestros eran inseguros Te tengo un regalo ¿De verdad? ¿Qué cosa? Mi negro me querés de infinio ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, ay! ¡China! Señor chofer ¿Cuánto nos va a costar la carrerita? Muchacha, para tu bajo instinto Si te ves en tontería, no vas a encarnar un vigilante ¿Encarnar? ¿Qué te pasa? A mí nadie me encarna Sí, si nadie te va a encarnar ¿Por qué no te vas a encarnar? Porque soy así, con la esposa del jefe de la policía Ah, son íntimas Vené como el viejo ¡Yo no te aguanto! Oye, ¿qué le ha de gritarme? ¿Llamaste al wanky? No contesta, tiene descargada la batería ¿El tuyo? No, el de él ¿Y cómo sabes que está descargada la batería? Porque se va directamente a la grabadora Ay, pero puede tener apagado el celular ¡Señor, te pera, pobre señor! ¡No lo aguanto! ¿Sofladores? ¿Trompudita? Bueno, y ¿y este man quién es? Perdón, perdón, me presento Soy Fernando Arredón, Riva de Neira ¿Mmm? Trompudita y yo nos conocimos hace mucho tiempo Solo fuimos amigos, nada más, tranquilo Tranquilo, fiera, tranquilo ¡Para! ¿Cargó mi celular? Déjame ver Sí, está cargando Yo estuve siete años en esa isla ¿Mmm? Sin memoria A mí se le dice ¿No me vieron? ¿Se en la televisión yo? Sí ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Ahí se acuerdan? ¿Ahí se acuerdan? ¿Me la conocen ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Otra que te mentirte! ¡Ajá! Fernando, ¿qué pasó? ¿Apareció María José? Pero mi, primero saluda, ¿no? Uy, trompudita Cuántos años, ¿no? ¿Amigos? ¡Apareció María José! Bueno, ¿qué pasa con tu ñaña? ¡Estás secuestrada! ¿Habrá aguado? Sí, sí, hablé con el secuestrador Me voy Juan Carlos, espera un rato ¡Ya te alcanzo! Que estoy con trompudita Siete años con un puro cangrejo Él se va a resolver solo Trabajó en la cenaza Bueno, me he enterado de algunas cosas ¿Qué es esto, hermana? ¿Cómo está? ¿Bien? Me dijeron que me metió la pata Que está chivo y lo me dice Pero que además eso es loco, ¿cierto? Que se voló Caliche Comité Y vaquita, esta zona es bien lámpara ¿Qué va a ser lámpara? Aquí está posible para comprarse un terrenito Y ponerse un negocio No quiero saber qué tipo de negocio ¡Ay, qué! Oye, ya para con el raye Yo me quiero poner en una farmacia ¿Farmacia? Claro Quiero ponerme una... Una farmacia Al lado del chongo ¿Qué chongo? El chongo que me quiero poner al lado de la farmacia ¡Viste! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Ya, cállate! ¡Llegamos al sitio y yo no me voy a bajar a nadie! ¡Ah! La de esta zona yo siento que me acechan ¡Esa es! ¡La parodilla del gay! ¡Dónde está el billete! ¡Ay, me me! ¡Ay! ¡Pasa la plata! ¿Dónde está la... la yeña bruta? ¿Qué que bruta? María José, pues, María José Primero dame en el billete Venga, tío, ten mucho cuidado Tranquilo Se con manejarla Agarrad Agarrad Vamos ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dónde está! ¡Sigue dándole! ¡Dónde está María José! ¡Dónde está! ¡Eh! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Quiero llegar a viejito contigo Que tú me des de comer Quiero que duermas tus noches conmigo Llevarte a la cama algo de beber Como en los sueños somos tan felices No te compliques mi amor No soy tan viejo como todos dicen Y el próximo año seré un trintón Soltero Yo quiero ser Soltero Un día más Soltero Tú sabes, te quiero Y el próximo año seré cuarentón Grabando Cinco Espera un momento Farmacia A la del chongo Sí ¿Qué chongo? Sí, qué chongo Gracias Gracias, te dije No Gracias, Carlito Tú me confundes, escuché a tu madre Chongo ¿Qué chongo? Sí, qué chongo Cinco Cuatro Tres Hablan hasta adelante Dos Y Acción Uy, vaquita Esta zona como que es media lámpara, ¿no? ¿Qué lámpara? Aquí está posible para comprarse un terrenito Y ponerse un rico chongo Digo No, ya no va, ya no va Digo Tú empiezas Tú empiezas y yo me acojo el moribu que me mueven la bola Silencio Cuatro Tres Dos Acción Y... ¿Sabes qué digo yo? Cuando se suene el pelado ya va a estar así irreconocible Y... ¡Acción! Cuando la pelada regrese... Va a buscar a su novio ¡Suputita! Mi niña chiquita... Mi princesita linda... ¡Puta de mierda! ¡Puta de mierda! ¡Puta de mierda!